hola qué tal chicos bienvenidos a este nuevo vídeo en nuestro canal de youtube en el video de esta semana vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre un papel transfer tela clara y las hojas de sublimación vamos a explicar cuáles son las principales diferencias para qué se utiliza cada uno y cómo podemos identificarlo vamos a hablar de ello bien entonces aquí tenemos una hoja de transfer tela clara y una hoja de sublimación bien la principal diferencia es explicar para qué nos sirve cada uno como esta le dice hoja de sublimación esta hoja es ideal para sublimar es decir para transferir la tinta sobre la tela mientras que este es una hoja de papel transfer es decir que esto lo que ves a transferir el material sale más ok cuál la diferencia primero tenemos el tipo de papel de sublimación son súper finas como pueden notar casi parecen una hoja papel bomb pero son diferentes debido al acabado que tiene mientras que una hoja de transfer como pueden ver tiene dos caras tiene después la parte protector que son los cuadros o las letras y la otra parte tiene como la cara del material o sea que es como una goma básicamente que el otro que debemos de tener en cuenta pues la hoja de sublimación como su nombre lo indica se trabaja con tinta de sublimación mientras que la hoja de transfer en este caso está claro se puede trabajar con una tinta normal es decir que ésta podemos utilizar con nuestra impresora exxon o sea no requeremos una mayor inversión o un nuevo material mientras que aquí requerimos nuestra impresora con tinta de sublimación vamos a continuar hablando sobre las diferencias bien otras diferencias son las configuraciones de trabajo para el transfer debemos de configurar nuestra máquina a 180 grados durante 20 segundos mientras que para sublimar debemos de configurarlo a 200 grados durante 60 segundos aproximadamente bien continuando con las diferencias la siguiente que tenemos es el soporte que nos permite trabajar los papeles de transfer dependiendo del tipo de transfer por ejemplo si es para tela oscura podemos trabajar algodón negro el de tela que nos permite trabajar en camisetas de poliéster y colores blancos si es el tipo sublicoto pues podemos trabajar camiseta de algodón blanco se nos da una gran variedad de soportes mientras que en el caso de la hoja de sublimación se recomiendan trabajar textiles o telas que tengan una fibra sintética es decir tipo poliéster dry fit ojo de ángel etcétera telas que son sublimables bien por el mismo tipo de papel pues el papel de transfer es un poco más costoso que las hojas de sublimación bien otras diferencias que debemos de tener en cuenta es el acabado que nos da sobre la tela mientras las hojas de sublimación estampan la tinta sobre la tela como pueden ver no se arruga no pasa nada o sea los tiros los tiros no pasa nada la hoja de papel transfer se adhiere sobre la tela o sea el papel se adhiere sobre la tela y aquí pueden ver que por ejemplo si estiramos pues si se nos deforma el material pueden ver cómo se pone o sea pueden ver el acabado que no está esa es una de las diferencias aquí fue la tinta que se traspasó aquí es el papel que se pegó a la tela bien chicos esperamos que este breve vídeo donde te mostramos la diferencia entre las hojas de sublimación y el papel transfer haya sido de ayuda estos no son los únicos papeles pero cuando vayas conociendo más del mundo de la personalización vas a ver los diferentes tipos de papeles y cuál es el que necesitas para tu proyecto esta es una introducción breve aquí podemos las principales diferencias y nada chicos esperamos que les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse darle like dejar en los comentarios que les pareció que les gustaría ver en una próxima y hasta luego